Es que tras muchos años de conflicto y muchos años de estancamiento en el proceso de las negociaciones, esta es la base sobre la que hay más posibilidades de construir, con la mediación, insisto de nuevo, de Naciones Unidas y dentro del marco de sus soluciones, lo digo una vez más, una solución que pueda ser aceptada por las partes. Señorías, yo no estoy restando importancia a la decisión que he tomado. La he tomado con plena voluntad de dar un paso hacia adelante. ¿Le ha dado Marruecos alguna garantía sobre Ceuta, Melilla y Canarias? Porque integridad territorial no es lo mismo para España que para Marruecos. Si todo esto es grave, más grave es aún lo sucedido con Argelia, un país que también es socio y amigo de España y que es nuestro tradicional, más sólido y fiable proveedor de gas. En su cambio de posición sobre el Sáhara, que ha sido irresponsable, que ha sido arbitraria y que ha sido clandestina, ¿a quién obedece usted? La carta que usted ha enviado es un puñetero insulto a este Parlamento. Pensamos que la nueva posición es difícil de justificar. De la misma manera que hay que defender que se respete el derecho internacional en Ucrania, pues también hay que defenderlo en el Sáhara occidental. ¿Por qué el Gobierno defiende el derecho del pueblo ucraniano a existir frente a Rusia, pero no el derecho del pueblo saharaui a existir frente a Marruecos? Ustedes todavía no han dicho esto a cambio de qué, no han dicho a qué se ha comprometido Marruecos y lo que es peor, ustedes no pondrían la mano en el fuego con respecto a que Marruecos vaya a cumplir aquello que supuestamente se haya comprometido. Se habla mucho en este hemiciclo y por parte del Gobierno de memoria histórica, memoria democrática. Bueno, Sáhara también es memoria histórica. Sáhara debería ser memoria democrática. Tener buenas relaciones con Marruecos es fundamental, pero ceder a los chantajes es una muestra de debilidad, porque el que cede una vez, cede ciento. El precio de la buena vecindad, señoría, no puede ser la apropiación del Sáhara y sus aguas por Marruecos. Gracias. 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 Gracias.